Hey, si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo, recuerda suscribirte y después de suscribirte activar la campanita para no perderte ningún contenido Y ahora sí, os dejo con el vídeo, chao chao ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos una vez más al canal! ¡Bienvenidos a Minecraft Puertas a Dimensiones! Antes que nada, antes que nada me encantaría que reventaras este vídeo con un enorme like Que te suscribas a este canal para no perderte ningún vídeo de los que subo Porque voy a subir vídeos deliciosos, vídeos maravillosos Y que ahora mismo reviento ese vídeo con un enorme like Suscríbete y activa la campanita para no perderte absolutamente nada Amigos, hoy nos vamos a todas las dimensiones ¿Os acordáis que hicimos un portal a todas las dimensiones? Pues ahí hacemos una puerta a todas las dimensiones, no sé qué pone allí Pero ahora lo veremos Ahí pone algo y me da miedo que pone, a ver No lo sé, bueno, el caso, vamos a ir para allí A ver qué ocurre el día de hoy ¡Patito! ¿Estás listo para averiguar qué va a ocurrir? Perfecto, así que venga Cruzamos ¡Uh! ¡Uh! ¡Soy el mejor en parkour! Me decían... Bueno, no, igual no soy el mejor en parkour Vamos ¡Vamos! ¡Uh! 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 Portal a España A España Vale, pues costamos el portal a España en 3, 2, 1 ¡Uh! ¡Hala! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¡Hala! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Hala! ¡Hay un montón de personajes! A ver, a ver, a ver ¿Quién es aquel? ¡Hombre! ¡Si es Jake el perro! ¡Hola Jake el perro! ¡Hola! ¿Cómo estás? Eh, bien ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no quiero? Eres muy feo, tonto ¡No! ¡Soy muy guapo! Eh, bueno, lo que tú digas Oye, ¿estás seguro que eres Jake el perro? ¡Sí! Vale, venga, hasta luego A ver qué más hay por aquí A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ah, fú! ¿Qué ha pasado? ¿Se me está haciendo esto? ¡Hombre! ¡Hombre, chica! ¿Tú estás en todos los vídeos o qué? ¡Hombre, no sabéis lo pezado que es mantener la piscina de perro! ¡Eh! ¡Ahí va! ¿Por qué tantos... No puedo más mantenerla, eh? ¿Por qué tantos pollos? Yo qué sé, pero no puedo más ¿Me das tú un consejo? Eh... Sí, acaba con ellos todo ¡Vándalos a dormir! Si estás ¡Vale! ¡Hadumí todo! ¡Viva Andalucía! ¿Ves? Mucho mejor Así ¡Mucho mejor, mucho mejor! ¡Wow! ¡Hostia! Sí, vale, 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 vale Ya está, ya está, ya está ¡Oye, chica! Dime yo ¿Has visto qué casica y qué puerta tan bonita? ¡Oye, pues muy bonita, eh! ¡Me agrada! Sí, mola un montón ¿Qué haces? ¡Está muy guay, está muy guay! Me has roto No sé yo de qué hablas tú, eh Esto está perfectamente Vale, perfecto ¡Hombre! ¡Mira quién está! ¿Está aquí? ¡Hola, Superman! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Y yo, Supermano? ¿Qué haces tú aquí? Esto es muy raro, eh ¡Aquí! Ahí está ¡Perfecto! Vale, ahí dentro Está mucho mejor ¡Bob Esponja! ¡Y yo, Eter Bob Pogba! ¡Eter Bob Esponja! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bobby? Muy bobo le ve la cara, ¿no? ¿Eh? Es un poco bobo en la cara, ¿no? Sí, Bob Esponja Igual por eso no habla Yo pensaba que iba a hablar No, pues no habla, ¿no? Está asustado el pobre Venga, para abajo Para tu casa Para tu casa, tonto Esponja ¡Hala! Por tontito Y aquí no pasao No hay menos ¡Hombre! ¡Claro que no! ¡Vamos a ver quién va a salir por ahí, chica! ¡Corre, ven! ¡Uy! ¡Por supuesto, mamá ¡Vamos a ver quién estamos aquí! ¡Mira, Slenderman! ¡Hola! ¡Este es mi novio! ¿Tú eres novio? ¡Hasta! ¡Muy bobo! ¿Y yo por qué me dejaste para irte con el chile de chile? ¡No tengo cara! ¡No tengo nariz! ¡Qué pesado, eh! ¡Pero bien que me he besado, eh! ¡Eso, eso! ¡Eh! ¡Qué! ¿Qué le hacía esa chica, eh, Slenderman? ¡Qué me hacía a mí, eh, tonto! ¡No, porque no tengo boca! ¡Oh! ¡Pobrecico! ¡Ninguna pena! ¡Qué bien que te fuiste la Lenderina esa! ¡Oye! ¿No tienes boca? ¿Y a lo mejor tampoco tienes aire para respirar? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí me he bajado, tonto! ¡Venga! ¡Ahí, perfecto! ¡Ahí, mira! ¡Está Homer ahí! ¡Hola, Homer! ¡Este es gordo, ¿no? ¡Sí! ¿Qué tal, Homer? ¡Oye, gordo! ¿Quiere una rosquilla? Uy, me parece que no quiere hablar, este tampoco, eh ¡Pues nada! ¡Ya tendré que llamar! ¡Oye, oye, oye, chica! ¿Qué es eso? ¡Y yo estoy en una cúpula de zaderbopoja! ¡Hombre! ¡Miren que está ahí arriba en el árbol! ¡Hombre! ¡El Chema! ¡Está aquí! ¡Eh! ¡Espérate un momento que suba, hombre! ¡A ver! Esto no es fácil ¡Estamos aquí! ¡Es arriba, ello! ¡Vaya, hombre! ¡A ver! ¡Baja ya, hombre, y yo! ¡A ver, subo! ¡No, no, que va! ¡Si yo subo, no hay problema, eh! ¡Si que no te bajo yo al Chema, eh! ¡No, no! ¡Aquí estamos! ¡Hombre, Chema! ¡Ah! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí estoy ¿Dónde están todos los Pokémon? ¡Pues no, me lo he fumado? ¿Qué dices? ¡Me lo fumé! ¡Pero es imposible! ¡Son muchos! ¡No te puedes! Pero yo tenía mucho papel, mucha papela tenía yo y dije, pa' dentro Ah, bueno, pues no pasa nada Pues nada, pues voy a seguir saludando a los demás, ¿vale? Venga, un abrazo Venga, hasta luego Mira, allá está Goku, pero me da perece ir a visitarlo ahora Allá adelante ¿Cocu ese no es el... 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 ¿Hace que estaba tomado asado? Sí, está allí, mira, ¿lo ves allí enfrente? ¿Que se transforma en un bicho raro? Sí, 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 sí Sí, ese Vamos a decirle algo, vamos al sitio Pues vamos, a ver ¡Ay! ¡Goku! ¡Ay! A ver ¡Y yo! ¡Cocu! Que subo aquí Vale ¡Goku! ¿Cómo estás, amigo? ¡Ay! ¡Qué has carotado! ¡Qué has carotado! Que se ha roto, no, no se ha roto nada, tranquilo, está todo bien, eh ¡Qué has carotado! ¿Qué has vino por mí? ¿En serio? Tengo que ser el mejor Vegetta Pero escúchame, mírame No, cállate, cállate un momento Escúchame Broly, broly Broly me quiere matar Escúchame Broly Yo te ayudaré, ¿vale? No te preocupes, estaremos aquí para ayudarte Tranquilo, tú tranquilo, ¿vale? Venga, Goku Sí, Ultra Instinto, venga Toma, Goku Uy Bueno, ahí te quedas, Goquín Vamos, chicas, sígueme Uy En fin, hay que ver Vamos, chicas, sígueme Que he visto a alguien aquí abajo Te digo hasta el fin del mundo ¡Hombre, Doraemon! ¿Y este Doraemon un poco real? Ojalá pudiera ver tu sueño realidad Sí, pues házmelos Pero fácil, no la canción, eh Eh, pero a ver, escúchame Por ejemplo, ¿tienes el bolsillo mágico ahí? Ah, sí ¡El bolsillo! ¡Sácame visitas! ¿El goto? ¿Cómo? ¿Visitas? ¿Esta? ¿Qué? No, eso no Doraemon tiene un bolso y yo un bolsillo Creo que no lo he entendido, chica Pero no pasa nada Venga, acaba con Doraemon, anda No, por favor, no Me da miedo a los ratones Toma ratón, tonto Y he visto que queda uno aquí Pero no sé qué hace aquí Zeta, que si la gente normal tiene un bolso Los andaluzos tenemos un bolso ¡Ah! ¡Hombre, Squirtle! ¿Cuánto tiempo? ¡Cuero, squero, squero! ¡Cuero, squero! ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo has hecho eso, Squirtle? ¡Cuero, squero! ¡Squero, squero! ¡Ahí va! ¿Pero cómo lo haces? Me refresco aquí un poco contigo Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué hay en el horizonte? Estoy muy bien Muy bien Genial Muy tranquilo Tranquilísimo Chica, ¿qué le pasa? Muy cabucha, tranquilidad Chica, ¿qué le pasa a Squirtle? El Squirtle este me da miedo, ¿eh? Oye, vamos a la cúpula Ya tengo yo comida, no pasa nada Te iba a pedir, pero ya tengo yo Mejor, mejor Oye, ¿por qué hay una cúpula ahí? Y yo, la cúpula está de hermosa ¿Ah, en serio? ¡Claro! Vamos a entrar Te metes por aquí Vale Y ahora no se puede abrir Bueno, entramos a las malas Ahí está ¡Uf! ¡Y yo! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ahí va! ¡Buenas tardes! ¡Cúpula! ¡Bienvenidos a la cúpula! No, es bienvenidos a la cripta ¡Ah! Bueno, sí, claro, a la cúpula ¡Hala, qué bien! Ya, pues, muy bien conseguí a la cúpula, ¿eh? Esto es para sentarse ¿Lo tienes todo? ¡No, no, no! ¡Ahí no, entré, ahí no, entré! ¡Ahí no, entré, ahí no, entré! ¡No, no, no! ¡No, entré, entré, entré! ¡Uy! ¡Te la he quemado un poco! ¡Hacío, sin querer! ¡Llámené a la policía! ¡Me están matando! ¡Aaah! ¡A ver, la chica esta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oye, chica! ¡Llámené a la policía! ¡Me están matando! ¡A ver! ¡Ya se ha muerto así mejor! ¡Así mejor! ¡Así mejor! ¡Y ya no hay que ir a la... ¡Vale, vale! Bueno, chica, yo creo que mejor me voy, ¿eh? Esto está haciendo... ¡Mejor tú vas, pero sí! ¡Aquí estamos muy bien! ¡Mira qué bien lo pasamos! ¡Uy! ¿Esto es aquí? ¡Ahí va! ¡Cuidado! ¡Chica, me has dejado a un corazón! ¡Y yo, porque ha sido con mucho cariño! ¡Sí! ¡Tonto! ¡Pues dame más cariño! ¿Queréis ustedes más cariño? ¡Sí, un poquito más! ¿Seguro queréis cariño? ¡Sí! ¡Cariñito por aquí! ¡Ahí, dale cariño! ¡Cariñito por aquí! ¡Vamos, dale, 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 dale! ¡Toma! ¡Uh!